Aprendí de mi abuelo, abuelo ya lo enseñó a mi papá y me enseñó una vez vivo mi papá y mi abuelo me enseñó a aprender a aprender a estas ícaros parte de mi papá de mi abuelo aprendí a estos conocimientos llamamos ícaro hermanos queridos mío donde ya pide hemos hecho taller de ícaro conjuntamente con el instrumento tumán especialmente nombre centros hemos armado con una cuerda y estaremos empezado canción de amor y otros canciones de socialización y otros canciones para tener amor y otros para apaciguar contra enemigos y otros en qué clase de mujer podríamos llevar esos todos canciones son sagradas internas privadas y un instrumento recibido o entregado a través de este taller es privado conjurado mediante tabaco es todo el taller que hacemos en Chapiri y 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